Se acabó el veto migratorio en Estados Unidos, al menos por el momento. El Departamento de Justicia ha apelado la sentencia judicial que bloqueó el decreto de Trump. Pero mientras el caso se resuelve en los tribunales, las fronteras vuelven a estar abiertas para los ciudadanos de los siete países de mayoría musulmana que habían sido vetados. En aeropuertos como el de Dallas se ofrece asistencia legal y se da la bienvenida a estas personas con visado a las que de un día para otro se les prohibió sin más entrar en el país. Este hombre explica que él es sirio, pero también ciudadano estadounidense. Soy médico, dice, y creo que somos una parte productiva de la sociedad estadounidense. Decretos indiscriminados como este afectan a mucha gente y no creo que vayan a hacer que estemos más seguros. El presidente Donald Trump ha reaccionado indignado a través de las redes sociales. En un tuit asimila la entrada de cierta gente a muerte y destrucción, según sus propias palabras. En otro afirma que la decisión del supuesto juez es ridícula y será anulada. En Washington y otros lugares continúan las protestas. Mientras tanto, el caso se ha convertido en una batalla jurídico-política que podría acabar en el Tribunal Supremo. Esa es lo que la democracia se veía como! Esa es lo que la democracia se veía como! ¡Gracias!